Danielita va a unirse a nuestro video La verdad yo quería hacerle una broma dentro de este video Tienen que dejarle su like ahora mismo Para que lleguemos a 50 mil likes 50 mil likes Les voy a contar una historia super de terror real ¿Ustedes creen en los demonios? ¡Ay, ya no! ¡Ya me voy! Tenía unos libros en los que decía Cómo invocar al diablo Y ellos iban a llegar a tu casa Lo peor que pasó ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau Yo soy Carla Y yo soy Karen Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal El día de hoy vamos a pasar toda la noche Y vamos a ver si logramos amanecer Adentro de estos inflables que están viendo En la parte de aquí atrás Son demasiados inflables que llenaron el jardín Son cuatro inflables grandísimos, increíbles Están aquí atrás llenando nuestro jardín Y lo mejor de todo es que vamos a tener un inflable para cada uno a la hora de dormir ¡Ay no! Yo no quiero separarme de ustedes y menos de la noche ¡Qué mierda! No, tenemos que dormir cada quien en un inflable Aparte porque tengo preparada una cosa especial para el final de este video No les puedo decir ni a ustedes lo que va a pasar ¡No mamá! Pero no se espanten No se espanten porque vamos a hacer muchos juegos antes de que nos queramos dormir y todo eso Así que no se preocupen Va a estar muy, muy divertido Pero bueno, antes de comenzar con este video Voy a mandar los saluditos para las personas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica para que te puedas ganar unos saluditos? Tienes que suscribirte al canal Pícale al botón donde dice suscribirse Que está en color rojo Y conviértelo a color gris Activa la campanita de notificaciones Dale like al video Y ve corriendo a seguirme a mi Instagram Mandándome una captura de que ya haces esos sencillos pasos El primer saludito va para Betany P.G El segundo saludito va para el bello Frank Cabrera El tercer saludito va para la hermosísima Isayana Parra El cuarto saludito va para Kevin Torres Y el quinto y último saludito va para la hermosa Valerie Iriarte Ya sabes que tienes que hacer si quieres un saludito en alguno de mis próximos videos Danielita va a unirse a nuestro video Está a punto de llegar Y la verdad yo quería hacerle una broma dentro de este video Pero si ustedes quieren que le haga una broma Tienen que dejarle su like ahora mismo Para que lleguemos a 50 mil likes 50 mil likes y nos atrevemos 50 mil likes y le hacemos una broma super super pasada de lanza Cuando ya se esté quedando dormida Si ustedes quieren ver eso y conociéndolos Dejen su pulgar arriba para que lleguemos a esa meta Tenemos que llegar Así que bueno vamos a esperar a que llegue para empezar con el video Bueno ya llegó Danielita vente para acá Danielita Está muy contenta porque vamos a pasar toda la noche en el inflable ¿Estás emocionada? Oye Un poco nervioso Vamos a recorrer los inflables porque vamos a hacer unos juegos muy divertidos antes de Que nos vayamos a acostar para dormir Así que bueno venganse para acá Vamos Vamos a hacer un juego Vamos a jugar a las escondidas pero con una cinta ¿Qué? Yo me voy a poner la cinta y voy a tratar de encontrarlas Aquí hay unas reglas muy importantes que voy a ponerles No pueden para nada tocar el pasto con sus pies Ni con las manos ni con nada Tocan el pasto quedan descalificadas en último lugar Y la persona que quede descalificada va a dormir solita en un inflable Las personas que ganen se van a dormir juntas todas en un inflable La primera que yo encuentre y agarre se duerme solita en el inflable de hasta allá que es el más oscuro No, no, ese inflable está muy oscuro No tiene nada de luz Estos dos inflables están chidos para tener buena luz Y también ese Y este de acá también Pues vamos a empezar con el primer juego ¿Listas? Este juego va a ser bastante difícil para mí Pero yo creo que sí voy a agarrar a las tres Así que me lo voy a poner de una vez Ellas se tienen que subir ya al inflable Oye, pero ¿tenemos que hacer ruidos? No, no, no Yo voy a ir guiándome por lo que vaya escuchando de sus pasos Ah, muy audaz el muchacho Sí, sí, sí Porque si es marcopolo las voy a agarrar muy rápido La verdad, las cosas como son ¿Verdad que no, Danielita? Sí, mujeres Sí, mujeres Sí, mujeres Vamos con nosotras a ganarle a Mau Y Mau va a tener que dormirse solito En el inflable Si no las encuentro en menos de 10 minutos Yo soy el perdedor, ¿ok? Ok, ya vamos a estar contando el tiempo Sí, sí, vamos a contar el tiempo Y algo muy, muy importante es comenten aquí abajo Quién creen que va a ganar Y quién crean que vaya a perder Una, dos, tres Ya me perdí, pero las voy a encontrar Yo sí puedo tocar el pasto, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están, chiquillas? No hagan ruido, no hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido Allá en el inflable De Sony en el rojo Y nosotras Nosotras estamos esperando a que venga para acá Esta resbaladilla Para movernos a ruido ¡Ay, chiquillas! 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 Chiquillas, no se pueden salir por el pasto Chiquillos, me tuve que colgar afuera del inflable y esperar a que me hago avanzada Y ahora voy detrás de él sin que me vea ¡Muyas! ¡Muyen aquí! ¡Muévanse! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Me estabas colgando de aquí! ¡Tú me tiraste! ¿Cómo, Anita? Me colgaba de aquí, me aventaste con la mano. O sea, le falta Karen ya nada más. Sí. ¿Tengo que agarrarla o ya no? Ella ganó. No, pues ya ganó. ¡Ya ganó! ¡Ganó Karen! Amigos, la perdedora fue Danielita. Así que Danielita va a tener que dormirse solita en el inflable de allá. ¡Eso sí! ¡Fue la perdedora! A menos que ella nos busque ahora y nos encuentre. Solo así se podrá salvar. O sea, que encuentre a una persona y ella con su salva. Y la persona que encuentre va a ser la que le va a tocar dormir solita. ¡Una, dos, tres! ¡GAメ! ¡Suy yo! ¡Soy yo, ya! Meso,zelfomi a mí. ¡Corre por ella! Corre Danielito Yo no le dije nada No, yo no le dije nada Es que quise lo visto si no había nadie Nada Se pasa Danielito es bien tremenda Salió más lista que nosotras No hay alguien por aquí No, soy yo, ya me atrapaste Es que Mau es mi tremendo Es que Mau es mi tremendo Corre Danielito Dios te está Te está haciendo pasar una locura Atrás, atrás Oigan, pero esperen Tenemos que comentar esto Danielita es la mejor Es la mejor Encontrándonos Es muy lista Eso es verdad Eso es verdad Es la hora de cenar algo Así que vamos a irnos al inflable Vamos a poner las cobijitas Para dormir después de la cena también Pero pobre Karen Y yo Karen va a dormir solita Ya es la hora de dormir Pero creo que antes Tenemos que contar Unas historias de terror Aquí en la noche Llegan los payasos Y a veces llegan los entes Y pasan muchas cosas Así que yo que tú Tendría mucho cuidado Pero bueno Les voy a contar una historia Esta casa Antiguamente En un cementerio Y que por eso Hay una puerta En la parte de atrás En la que tú puedes bajar Y te vas A unos pasadizos profundos Y unos túneles Por eso es que pasan Cosas así en la casa Yo no sabía Que esta casa Había un cementerio Debajo de estos inflables Hay tumbas Ya entiendo Porque hay esos sonidos En el cuarto de Karen En la noche Pobre Karen Pobre Karen Y los sonidos que vienen De los dos cuartos Que están de servicio Atrás Donde está Lola Vienen siempre sonidos Muy extraños Tal vez vienen Los payasos A hacer cosas atrás Tal vez sí Ahorita ya no han llegado Los payasos De hecho ya tienen Como una semana Sin que lleguen Entonces pues hemos estado Muy tranquilos Pero me da un poco De miedo la verdad Y ahorita que vamos a dormir Pues tenemos que estar alertas ¿Ok? Para que no vaya a pasar nada Les voy a contar Una historia Súper de terror real ¿Ustedes creen En los demonios? ¡Ay, diablo! ¡Ya me voy! ¡Ya te vas! ¡No podemos irnos, Danielita! ¡No podemos irnos! Yo les voy a contar algo Cuando yo vivía Con mi abuelito Nosotros lo cuidábamos Pero tenía unos libros En los que decía Cómo invocar al diablo Y esos libros eran reales Daba unos rituales Para que tú pudieras Hablarle a diferentes demonios Y ellos iban a llegar A tu casa Y se me ocurrió Agarrar el libro Y llevármelo a mi cuarto Una noche Decidí leerlo Y decía Cómo aparecer Unos demonios Que tenían como Unos sombreros grandes Con las caras alargadas Blancas Y colmillos Y entonces Un día Se me ocurrió Hacer el ritual Para invocar A uno de esos Espíritus Lo hice de verdad Y empezaron a sonar Ruinos En la casa En las noches Todas las noches Empecé a ver Presencias Negras Que traían Eran como los entes Que nos han aparecido Negros 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 Con caras alargadas Alargadas Blancas Bien feas Pero Se desaparecían O sea Horribles Horribles Y un día Lo peor que pasó Lo peor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!